Hola, estamos en DES 2019, la cita anual de la Ciudad de Madrid con la transformación digital y la innovación. Y precisamente cuando hablamos de transformación digital no hablamos solo de una tendencia, hablamos de la convergencia de muchas tendencias, de economía colaborativa, internet de las cosas, las ciudades digitales. Son muchas cosas que hacen que el cambio sea muy profundo. Para hablar precisamente de todas estas tendencias está con nosotros David Green. Hola, David, bienvenido. Hola, bienvenido de estar aquí, gracias. Mi primera pregunta es sobre todas estas tendencias, la economía colaborativa, IoT, Smart Cities, ¿estamos preparados para todas ellas? ¿Para todas las cambios? Preparados, no en todo. Es decir, eso es lo que es genial de vivir hoy. Hoy hay tantas nuevas capacidades, tantas cambios, tantas creatividad, colaboración y nuevas tecnologías emergentes. No estamos preparados para ello. Lo que es increíble es que nos adaptamos a ello. Y eso es lo que es muy emocionante. ¿Cuáles de estas tendencias tienen un gran efecto en el futuro, en la economía y en la gente? Creo que una de las grandes tendencias que vamos a ver cambios en es donde Link & Co. es enfocada, en la movilidad. Me olvidemos cuánto impacto en la economía de la movilidad. O cómo mucho la movilidad es importante en todo lo que hacemos, obtener bienes y servicios y personas en y en la gente. Y la movilidad es rompiendo. Y la movilidad es rompiendo, la congestión, todo lo que costa a nosotros y las economías un montón de dinero. Creo que eso es algo que realmente necesita cambiar y está cambiando. Vemos ver las bicicletas alrededor de nosotros aquí en Madrid. Hay dos grandes grandes tendencias, IoT y Smart Cities. ¿Qué tipo de impacto te dirámos en la economía? Si tomas la economía de una ciudad, la congestión en la zona de millones de dólares a la costa de operar a la ciudad. Si podemos resolver eso, eso es una gran cosa. Si podemos resolver algo también sobre resolver el agua de la contaminación, frear la movilidad y el ambiente en el mismo tiempo, si podemos poner esas dos cosas juntos, eso sería completamente revolucionar las ciudades. Y también puede frear los espacios públicos y hacer transporte más fácil y más disfrutado. Eso podría tener un gran cambio. Y una última pregunta sobre este show. ¿Qué piensas de 2019? Esto está quedando muy grande. Lo que es brillante de esto es la diversidad. Hay tantas empresas diferentes, tantas propuestas, tantas innovaciones, es brillante solo a walk around the stands. Y algunos de los temas que se han presentado en la pantalla están siendo bastante inteligentes. La gente está mirando un poco más adelante en el futuro y siendo un poco disruptivo. Es muy divertido. Gracias por tu tiempo. Enjoyed el resto de la show. Gracias muy bien. Es un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.